La parte muy interesante, Fidi, que hay algunas personas que me dicen que yo toco y canto música salvadoreña. Realmente es un tema bastante complicado para mí. Yo soy salvadoreño, nací en El Salvador, y bien joven vine a esta capital, el cual me ha dado, como decimos, de todo un poco, ¿verdad? Porque no fue color de rosa cuando vine. Usted sabe que yo vine en abril, y para el primero de diciembre del mismo año, yo estaba en la cárcel. Me agarró mi nación y me deportó. O lo deportaron la primera vez. Al mes siguiente yo vine, y de esa vez pues me quedé. ¿Tenía familia ya o todavía estaba solterito y sin compromiso? Estaba soltero. ¡Ay, perdone! Ya declaré que José Reyes es casado, señor. En esa parte, no, no, yo nunca he ocultado mi situación matrimonial. Yo soy un hombre casado, soy un hombre de familia, soy abuelo y soy todo. Pero usted sabe que el carácter para agradar no se necesita uno estar acompañado o no estar acompañado. Es el carácter que hacen las cosas, señor, y hace que no hay preocupación por esa parte. Muchos años luchando con la música, muchos años luchando por lo que luchamos los seres humanos, que se llama el ser. Yo quiero ser y quiero hacer. Quiero ser y quiero hacer. Y usted tiene muchos años, ok, luchando principalmente con la música, con su talento. Lo combina con el negocio, lo combina con la familia. Pero, ¿cómo se explica todo esto desde su música, el inicio de su música y cómo se mantiene tantos años? Bueno, ¿qué le podría decir? Lo que es la parte artística. Yo empecé en el año 1984 a recibir clases de vocalización, clases de guitarra. Y ahí hemos estado estudiando y haciendo todo el esfuerzo para podernos superarlo. Y yo pienso que la parte artística me he mantenido, pero no he podido cruzar fronteras, como decimos, con fuerza. En el aspecto de nuestra comunidad, desafortunadamente no se me sienta mal ni se me sienta triste, porque esta es una comunidad que, por eso lo digo, ok, lo digo y lo sostengo y lo mantengo, ok, que no ha tenido la capacidad o el conocimiento, yo no sé qué, para aceptar a sus artistas y para promoverlos al que le gusta y al que no le gusta. Porque tampoco es una monedita de un billete de cien. Que lo quieren, ok. Entonces, ¿qué le digo? Usted ha mantenido esa lucha, ok, se ha mantenido en la palestra. ¿Cómo ha sido todo esto? Bueno, esa parte, tocando la parte artística de José Reyes y los medios de comunicación, yo creo que, bueno, primeramente quiero darle las gracias a todos los medios de comunicación, que por los que me han apoyado y los que no me han apoyado, pues soy muy agradecido y tengo que agradecer. Y yo pienso que hay que tener un poco de paciencia. Si no lo han hecho, están a tiempo de hacerlo. Así que hay que tener paciencia y vamos a ver, en cualquier momento las cosas cambian, todo está cambiando en la vida. ¿Se está preparando para el crossover usted? Yo, don Jordi, yo estoy estudiando inglés, tengo todo el deseo y lo quiero hacer, ¿me entiende? Así que en cualquier momento, cuando considere que yo estoy preparado, yo voy a grabar en inglés, porque sí es uno de los sueños y es una de las metas que tengo pensado hacer en mi vida, ¿me entiende? Entonces, estudiar, estudiar inglés, leerlo y escribirlo de la mejor forma y dominarlo lo más práctico que pueda, ¿me entiende? Que bien, que bien, aplaudo y lo felicito por todo lo que dice, por lo que hace, la forma de expresarse y Dios siempre lo va a acompañar donde quiera que ustedes estén. José Reyes, hay cosas, hay muchas cosas de las que quisiéramos hablar con ustedes. Ok, tenemos que hablar bastante porque también aquí se habla, aquí se habla y se habla donde quiera, porque Gabriel García Márquez, cuando escribió su obra, la más grande de las obras para describir el comportamiento de un pueblo, no fue ni siquiera aquí en Washington. Cuando escribió los 100 años de soledad, los desarrolló en el poblado de Macondo, ok, el libro se llama Macondo, los 100 años de soledad, y yo cuando llego aquí le llamo a nuestro Macondo de nuevo tiempo, porque como en aquellos tiempos y como en todas partes, pero aquí con un acento mayor, se acostumbra mucho a dañar moral de otros, y esa unidad entre hermanos, y con la lengua la dañamos, con la lengua la dañamos. Bueno, como le dije anteriormente, yo trato de hacer lo que tengo que hacer, mi trabajo, almiro por igual a todos los grandes y los pequeños, y cada quien es dueño de sus propias responsabilidades, y de hacer lo que tiene que hacer por su vida diaria. Este, por la parte artística, pues, yo quiero trabajar y quiero compartir mi música con todo el mundo, así que no tengo ninguna excepción para poder pedirle ayuda, que mi gente me apoye y que me ayude, porque si yo supero esa parte, pues nos vamos a beneficiar todos. Pero hay algo que yo quiero comentar con ustedes, don Jordi Rosario, como ustedes saben, este programa lo estamos grabando para que en algún lugar, en alguna parte del mundo, lo puedan ver y les puedan dar cuenta. Le tengo mucha admiración y respeto a ustedes, porque realmente hoy, más antes era mi amigo Jordi Rosario, hoy es mi amigo Jordi Rosario con un corazón de acero. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? De titanio. Y yo venía que usted me entrevistara, pero en esta ocasión, como dicen, todo tiene un cambio, y yo quiero volverme hoy su entrevistador. Bueno, bueno, adelante, aquí estoy, me siento en la silla suya, del otro lado. Claro. Pregúnteme, que está bien eso. Claro, ¿cómo se siente Jordi Rosario con tener un corazón de hierro y de acero, la oportunidad que Dios le da a uno con lo nuevo que tenemos, con la tecnología tan avanzada, tan interesante, con grandes oportunidades para nosotros mismos, ¿me entiendes? De que eso nos puede pasar a cualquiera, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquier ser humano en este mundo. Así es de que, cuéntenos un poquito, ¿qué se siente vivir con un corazón de acero? Como ser humano tenemos que darle gracias a Dios, es lo primero. Sobre todas las cosas, si no decir, yo creo en Dios, uno tiene que abrirle las puertas de su corazón a Dios, pero a través del único, del que dijo, I'm the way, the truth and the life, and nobody goes to the Father but me. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y eso lo dijo su Hijo, el único que conocemos, enviado que es Jesucristo. Y uno, nadie es perfecto, pero tenemos que tratar de mantener una vida lo más armoniosa y principalmente entre los demás. Y yo creo que con lo que hago, aunque digo que ofendo a todos por igual, pero me parece que traigo, como dice el Primer, el programa que Duque entretiene, pero con esto de este corazón artificial, esto es un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios, mucha gente no tiene la oportunidad. Y gracias a usted por permitirme aquí en este medio donde yo trabajo, de hablar de esto, porque quisiera que mucha gente recibiera el beneficio de cuando tienen problemas del corazón, de que le hagan un buen examen médico y que le determinen qué es lo que tiene, porque la gente se muere. Pero, ¿qué le digo? Tengo un motor ahí que pesa alrededor de dos libras y media. Usted ve con un cable que me sale por la barriga, que ese fue el problema por el que estuve interno, porque se estaba, se quería como infectar un poco. Y es una vida completamente nueva, pero la mía, usted me vio a mí en el hospital al otro día de la operación. Porque si hay una persona que le agradezco a usted, que iba al hospital a cada momento y no iba a llevarme chismes ni hablarme de nadie. Iba a llevarme un juguito de naranja, iba a llevarme una comida cuando yo estaba bien flaco. Y usted mismo me decía, yo le pregunté, ¿y usted se recuerda lo que usted me dijo a mí cuando yo le pregunté? Usted me dijo, ¿se le recuerda la palabra que me dijo? Bueno, yo le dije que estaba bien complicado, que estaba bastante difícil, pero que había que tener mucha fe. Pero usted se recuerda cómo yo estaba ahí. Sí, sí. Y yo le dije a usted a ello y usted me dijo, bueno, está bien complicado, porque usted no sabía qué decirme. Usted por dentro estaba llorando. ¿Eh? Sí, así de que, pero yo lo admiro y lo felicito y cada día hay que darle gracias a Dios por la oportunidad nueva que nos da a nosotros. Así de que mi recomendación es para nuestro mundo, para nuestra gente y para nuestro pueblo, que no hay que olvidarse. Siempre hay que estar con los pies bien firmes, puestos sobre la tierra. Sí, la gente piensa que tiene los pies sobre la tierra porque estamos aquí. No saben qué es mentalmente porque usted puede dar clases. Usted puede dar clases, don José, se lo digo. Puede dar clases porque usted no se ha descarrilado, ¿no? ¿Cómo lo...?